Al trabajar en dupla queda fortificado y a su vez, por ejemplo, yo trabajé el tema de contaminación sonora con la profesora Julie, la profesora de idioma español, y es totalmente interesante, innovador, y que los chiquilines también creo que les hace bien ver que hay dos docentes, y nosotros también, que parecía que difícil, pero ¿qué trato con tal...? Porque hay horas que yo trabajo con geografía, la profesora Pierina Velázquez, y hay horas que trabajo con la profesora de idioma español, Julie. Pero uno se puede adecuar desde el punto de vista de la geografía con la profesora de geografía, y el idioma español ha ayudado mucho porque los chiquilines también investigaron, trabajaron en las computadoras. O sea, la propuesta educativa tiene que ser muy bien pensada también, ¿no? Es un desafío también como docente. Claro, sí, obviamente que tenemos que planificar juntos, bueno, con antelación ya vemos que vamos a trabajar con cualquiera de las dos profesoras, e inclusive trabajamos temáticas de canciones, trabajamos Imagina de John Lennon, y ahí ya la profesora de geografía investigó sobre, o sea, los hizo investigar de qué origen eran los Beatles, y ellos mismos pegaron imágenes, ellos también fueron protagonistas, como en esta cartelera también, la contaminación sonora, hoy día que es algo devastador, que a nosotros nos faltan leyes, como otros países de Europa, y por ejemplo allí la imagen del avión, el motor encendido, como la mujer está desesperada, y acá te muestra el mundo con los auriculares, como diciendo que, cómo afecta a las personas y a los animales también. Entonces ellos, del día a día, ellos mismos hacen aportes de su vivencia personal, y vimos todos los daños, inclusive les inculco el uso de esos auriculares que ellos usan con el celular, digo que eso es dañino, pero realmente el trabajo en duplas es muy, muy interesante, y en la propuesta de 2016 se trabaja así, pero también en el ciclo básico, también sería muy interesante poder trabajar en duplas, porque eso fortalece a los docentes, y también los chiquilines ven que no es música aislada, matemática aislada, geografía aislada, sino que uno le dice que todo está unido, pero hasta que no se lo compruebe, como trabajamos así con la profesora de español en geografía, ellos no se dan cuenta de la importancia del trabajo en duplas.